Es más dulce que la miel Más fragante que mil perfumes Más hermoso que las flores Eres tú mi Jesús Y tu amor es algo grande No lo puedo yo medir Pero alcanza para todo Aquel que necesita de Dios Jesús amado Cuán inmenso es tu amor Llegaste a mi vida Siendo yo mi pecador Por eso yo te canso Con todo el corazón Recibelo mi Cristo Como una ofrenda de amor Y tu amor es algo grande No lo puedo yo medir Pero alcanza para todo Aquel que necesita de Dios Jesús amado Jesús amado Cuán inmenso es tu amor Llegaste a mi vida Siendo yo mi pecador Siendo yo mi pecador Por eso yo te canto Con todo el corazón Con todo el corazón Recibelo mi Cristo Como una ofrenda de amor Con todo el corazón Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena la iglesia, llena mi hermano, llena mi ser. Y llename, llename, llename de tu presencia, llename, llename, llename de tu dulzura. Llename, llename, llename de tu poder. Y llename, llename, llename de tu presencia, llename, llename, llename de tu ternura. Llename, llename, llename de tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena la iglesia, llena mi hermano, llena mi ser. Y llename, llename, llename de tu presencia, llename, llename, llename de tu dulzura. Llename, llename, llename de tu poder. Llename, 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 llename de tu presencia. Jesús, mi corazón hoy te proclama. Jesús, eres el dueño de mi ser. Yo te alabo, yo te adoro, Dios amado. Porque tú a mí me has dado la paz y felicidad. Yo te alabo, yo te adoro, Dios amado. Porque tú a mí me has dado la paz y felicidad. Cristo santo, hoy con gozo yo te canto. Con mi corazón en llanto, este himno para ti. Cristo santo, hoy con gozo yo te canto. Con mi corazón en llanto, este himno para ti. Jesús, quiero expresar con toda mi alma. Jesús, lo que yo siento hoy por ti. Tú me amaste con aquel amor eterno. Me libraste del infierno, me libraste del infierno para darme salvación. Tú me amaste con aquel amor eterno. Me libraste del infierno para darme salvación. Jesús, Jesús, mi amor eterno. Jesús, mi Dios, tú eres mi amor. Cristo santo, hoy con gozo yo te canto. Con mi corazón en llanto, este himno para ti. Cristo santo, hoy con gozo yo te canto. Con mi corazón en llanto, este himno para ti. Este himno para ti. Mi corazón en llanto, este himno para ti. Con mi corazón en llanto, este himno para ti. Con mi corazón en llanto, este himno para ti. Son de llanto, este himno para ti. Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño para ir al cielo Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño para ir al cielo A menos que un hombre se arrepienta y sea como un niño No podrá entrar al reino de los cielos No podrá entrar al reino de los cielos Por eso Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño para ir al cielo Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño para ir al cielo Bebe de su palabra la leche pura y espiritual Y así tú podrás entrar al reino de los cielos Bebe de su palabra la leche pura y espiritual Y así tú podrás entrar al reino de los cielos Por eso Tienes que ser un niño 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 Para ir al cielo A menos que un hombre se arrepienta y sea como un niño No podrá entrar al reino de los cielos A menos que un hombre se arrepienta y sea como un niño No podrá entrar al reino de los cielos Por eso tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Gloria a tu nombre Jesús Jesús, cuán dulce es tu nombre Más dulce que el hermoso fanal Si llenas toda mi vida Al sentir tu amor en mi ser Cuando siento tu espíritu Aquí dentro mío Como llamar de fuego Transformando mi ser Al sentir tu presencia Y que llenas mi vida No hay nada en el mundo Más hermoso mi Dios Gloria a tu nombre Jesús Mi corazón te alabo Señor Digno eres De toda alabanza y toda gloria Señor Aleluya Jesús Mi ser te proclama Tu nombre No tiene igual Te amo Señor de la gloria Oh, cuán dulce es tu nombre Jesús Cuando siento tu espíritu Aquí dentro mío Como llamar de fuego Transformando mi ser Transformando mi ser Al sentir tu presencia Y que llenas mi vida No hay nada en el mundo Más hermoso Más hermoso mi Dios No hay nada en el mundo Hay una patria celestial, hay una tierra más allá que conquistar Tierra que fluye leche y miel, ciudad bendita donde reina mi Jesús Valles de sombras tengo que pasar, no temeré porque Jesús conmigo va Sé que tomado de su mano llegaré a aquella patria celestial Sé que tomado de su mano llegaré a aquella patria celestial Jerusalén, ciudad bendita, hermosísima ciudad Jerusalén, donde los salvos para siempre vivirán Jerusalén, donde los salvos para siempre vivirán Hay una patria celestial, hay una tierra más allá que conquistar Tierra que fluye leche y miel, ciudad bendita donde reina mi Jesús Valles de sombras tengo que pasar, no temeré porque Jesús conmigo está Sé que tomado de su mano llegaré a aquella patria celestial Sé que tomado de su mano llegaré a aquella patria celestial Jerusalén, 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 donde los salvos para siempre vivirán Jerusalén, Jerusalén, donde los salvos para siempre vivirán Jerusalén, donde los salvos para siempre vivirán Jerusalén, donde los salvos para siempre vivirán Juntamente Y cambiaré su lloro en cantar Y los consolaré Y los alegraré de su dolor Y los alegraré de su dolor Entonces la Virgen se alegrará en la danza Los jóvenes y viejos juntamente Y cambiaré su lloro en cantar Y los consolaré Y los alegraré de su dolor Y los alegraré de su dolor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a tu nombre, Jesús! Entonces la Virgen se alegrará en la danza Los jóvenes y viejos juntamente Y cambiaré su lloro en cantar Y los consolaré Y los alegraré de su dolor Y los alegraré de su dolor Entonces la Virgen se alegrará en la danza Los jóvenes y viejos juntamente Y los alegraré de su lloro en cantar Y los consolaré Y los alegraré de su dolor Y los consolaré Y los alegraré de su dolor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Después de andar en la luz y conocer la verdad Es triste volver al mundo a servir a Satanás Después de andar en la luz y conocer la verdad Es triste volver al mundo a servir a Satanás Hay hermanos que no aman y se la pasan cisneando Andando de casa en casa a todo el mundo criticando Después de andar en la luz y conocer la verdad Es triste volver al mundo a servir a Satanás Después de andar en la luz y conocer la verdad Es triste volver al mundo a servir a Satanás Hay hermanos que no diezman, tampoco están ofrendando Eso no le roban al hombre, sino que a Dios le están robando Después de andar en la luz y conocer la verdad Es triste volver al mundo a servir a Satanás Después de andar en la luz y conocer la verdad Es triste volver al mundo a servir a Satanás Después de andar en la luz y conocer la verdad Es triste volver al mundo a servir a Satanás Después de andar en la luz y conocer la verdad Es triste volver al mundo a servir a Satanás Hay hermanos que no aman y se la pasan cisneando Andando de casa en casa a todo el mundo criticando Después de andar en la luz y conocer la verdad Es triste volver al mundo a servir a Satanás Después de andar en la luz y conocer la verdad Es triste volver al mundo a servir a Satanás Hay hermanos que no diezman, tampoco están ofrendando Eso no le roban al hombre, sino que a Dios le están robando Después de andar en la luz y conocer la verdad Es triste volver al mundo a servir a Satanás Después de andar en la luz y conocer la verdad Es triste volver al mundo a servir a Satanás